Hay unos historiadores que tenemos acá. ¿Casos de la ley? En el periodismo puede ser muchas veces si en el post eso lo tomas a pecho o lo resbalas. No, no porque el periodismo está cumpliendo su función. Sí me preocuparía si el público decidía, porque para qué trabajo yo para el público, no para el periodismo. El periodismo está siendo su función. Hay quienes eligen un camino de ser viviente porque les conviene, hay otros que no. Entonces, lo entiendo como una metodología de trabajo y haya ellos. No es lo que... Tampoco me detengo en eso. Respeto la libertad del periodismo en decir lo que quieran, porque tengo mi energía puesta a parada para otro lugar. Todo lo que encargo y todo lo que hago, lo hago para el público y con un respeto hacia el público. Así que, no, ni lo juro ni nada. Hacer periodismo con su tarea que crea que debe cumplir.